Estamos con el doctor Hernán Galeano, es el que justamente planteó la apelación en este caso de coacción sexual y violación. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a Luis y a todos los oyentes. Sí, doctor, queríamos saber tus impresiones acerca de este fallo justamente del tribunal de apelación. A mí me pareció bastante didáctico con respecto a la coacción sexual cuando se trata de menores de edad. Quería ver tu percepción, doctor. Sí, de hecho la Cámara de Apelaciones dio lugar a la apelación que planteó el Ministerio Público, dado que nos sentimos agraviados por la falta de fundamentación primeramente, o sea, una viva fundamentación por parte del tribunal de sentencia, en su mayoría, no voy a aclarar, porque hubo una otra incidencia, una de las jueces, y la falta de la fama crítica, el respeto a la fama crítica del momento de desvalorar en todas las pruebas reivindicadas en el juicio oral y público. Esas fueron las principales agravios, las principales razones por las cuales el Ministerio Público llegó a impugnar esa resolución de absolución que favorecía al acusado, porque nosotros creemos en esta teoría del caso y creemos que se reunieron todos los medios de prueba y todas las informaciones probatorias que sostenían la acusación fiscal. La Cámara, por suerte, consideró que era un despropósito lo que fue realizado por el tribunal de sentencia y acogió favorablemente la apelación de la Fiscalía. Ahí, doctor, lo que me parece importante, dice, o sea, el tribunal de mayoría dice no se probó la violencia, dice, y el tribunal de apelación le dice no hace falta la violencia si tenés una menor de edad. Exactamente. Lo que pasa es que en esta situación particular, el sujeto activo del hecho es una persona de 57 años, una persona con experiencia, con conocimiento, y el sujeto pasivo es una menor de 15 años. Existe una simetría en cuanto a la edad y en cuanto a la constitución física misma. Y aparte, la falta de capacidad de una menor edad de saber resolver este tipo de problemas que enfrentan. O sea, no tiene la capacidad suficiente, dice la Cámara de Apelación, como para salirse de esta situación, que es un tema de coacción sexual. Y de hecho, hubo una, para el Ministerio Público, hubo la modalidad, que se va a volver a funcionar ahora, con un nuevo tribunal, puesto que al momento en que se realizaba el hecho, el sujeto alzaba el teléfono, asimilaba o llamaba a una persona, el poder, que la persona que se mete con él, lo va a ver, se lo va a ver con él. Incluso, durante otras ocasiones, el niño también refería que le va a pasar algo a la familia, la menor, si ella hablaba. Eso es más que suficiente para el Ministerio Público, es una amenaza para ella. Para ella, y había la fuerza, justamente, que es mayor edad de una persona de 57 años, mucho más robusta que la menor, que era una platita de 15 años de edad. Realmente, doctor, interesante este caso. Y ahora, ¿ya tiene en tribunal o...? Porque veo que se va a reponer el juicio. Sí, la solución que dio la Cámara de Apelaciones es la anulación íntegra de la resolución judicial y la reposición del juicio con un nuevo tribunal de sentencia. Se va a asociar un nuevo tribunal y se va a volver a hacer de nuevo el juicio. Para recordar un poco, doctor, ¿cuánto habías pedido en el juicio anterior? ¿Cuánta es la pena? En cuanto a la pena, si mal me recuerdo, creo que pedí cuatro años. Si no estoy tráfico. Vamos a estar atentos, entonces, a... Justo, perdón, perdón, Liz. A la conformación, doctor, de este nuevo tribunal y cuándo es la nueva fecha del juicio. Yo resaltaba... Estamos a esperar la notificación, sí. Doctor, resaltando acá con Liz, Esto se dio en mayo. El 3 de mayo creo que fue el juicio y ahora en julio ya salió. O sea, rápido fue por suerte. Fue muy expeditivo en la Cámara de Apelaciones, sí. Por suerte. Y bueno, doctor. Te agradecemos tu tiempo. Muy amable, doctor. No, por favor, ahora no. El doctor Hernán Galeano, él es el que lleva adelante esta causa bastante llamativa, por cierto, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se da en un nuevo tribunal de sentencia. Bastante interesante las opiniones diferentes que puede haber, ¿verdad, Raúl? En un caso así, ¿verdad? Pero... Pero... Gracias. Gracias.